¡Que viva la comparsa de los chiles! ¡Que viva! ¡Que viva la comparsa de los chiles! 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 Y a la puerta va a entrar. Que viva los carnavales con los chiles de Bolivia. Que viva los carnavales con los chiles de Bolivia. Que viva los carnavales con los chiles de Bolivia. Que viva los carnavales con los chiles de Bolivia. Que viva los carnavales con los chiles de Bolivia. Que viva los carnavales con los chiles de Bolivia. Para D.J.Tamix Producciones. ¡Es alegría, alegría! A los amigos de Tirataco, a Chaboco, a Rata, a Rani, Bugata y todo Plisa.